Una niña me pidió que la enseñara a cantar Una niña me pidió que la enseñara a cantar Y al verle sus cualidades yo no me podía negar Y al verle sus cualidades yo no me podía negar No había tiempo que perder y luego, luego empezar Ella queriendo aprender lo que yo le iba a enseñar Ella queriendo aprender lo que yo le iba a enseñar Dos relí, notas son para empezar Pasos la, en la escala aprenderás Sido el rey, ahora sí descubrirás Mi razón, lo bonito que es cantar A sus clases ha asistido con fuerte dedicación A sus clases ha asistido con fuerte dedicación Más se presentó cupido y cambió la afinación Más se presentó cupido y cambió la afinación Por estudios hay de votar Se notaba el adelantó Se notaba el adelantó Y conoció muchas notas Pero menos las del adelantó Pero menos las del adelantó Dos relí, notas son para empezar Pasos la, en la escala aprenderás Sido re, ahora sí descubrirás Mi razón, lo bonito que es cantar Mírala, mírala como se menea Es que el activo show no la deja parar Música Borre mi, notas son para empezar Pasos la, en la escala aprenderás Sido re, ahora sí descubrirás Mi razón, lo bonito que es cantar Música Música